Música 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 Vamos a aprovechar entonces un poquito Punto Cubano Música 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 Comenzaré una batalla, un lírico compromiso Comenzaré una batalla, un lírico compromiso Con un mundo cero suizo que comienza a dar la talla Y a mi ser nadie no calla, está encendiendo el ambiente Y lo llamé de repente cuando descubrí el bombón Para demostrar que yo soy un afrodescendiente Está lleno este local, casi no cabe la gente Está lleno este local, casi no cabe la gente Están mirando de frente a este rendita orale Cuando esto llegue al final, cuando el batalla termine Aunque nadie se imagine las cosas que voy a hacer Mi imagen la van a ver como el que entra a ver un cine Coralia, tú estás mirando El arte de improvisar y ahora empiezo a engrasar las neuronas Voy atando las palabras, voy tratando de que el verso no se acabe Hay un ruido pero no hay clave Hay la luz y hay un bombón Y ahora sí demuestro yo que improvisar es tan grave Que cuando empiezo a cantar las palabras Yo me encuentro en el rejito contento para poder continuar Pero no voy a parar Porque si yo me parara Aunque les parezca rara la cosa que estoy haciendo El verbo se va perdiendo, el silencio se dispara Y un repentista que tiene las cosas que conversar La se puede parar, al menos no le conviene Oye, a ver si se retiene la gente que está mirando Porque estoy improvisando de una manera locada Y a través de la botada Los versos me van brotando Veo al final de la puerta Que hay una dominicana Tú eres muchacha cercana Deja así la puerta abierta Que es normal Se te despierta de ese ritmo calibeño Y ahora como yo me enseño De mi mirada La décima improvisada Tiene otro espacio pequeño A dominicana voy Y paso por el Calibe Para ver si ella recibe Los versos que yo le doy Pero como sabes, Cody Que ya me encuentro inspirado Son dos hombros de tu mano Si me tomo dos Que pasa Que empieza a sudar la raza Y que sudo demasiado Un hombre que improvisa Un hombre que se emociona Que se exprime una neurona Que la usa como una risa Y sobre el aire divisa Lo que pretende decir Ustedes van a admitir que improviso Con amor Pero si no es como un hombre Todo va a permitir Armitir Que un hombre con improviso Un hombre cuando no canta Cuando tiene una hermana Todo lo que me divisa Muchas veces me da risa Al hombre y a la mujer Y ahora van a comprender Que la verso se me escapa Porque entonces no se trata Y no puedo resolver No quítelo a los doquitos Deje para respirar Porque yo dejo Tudai 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 Un hombre que se ha atrevido A cantar de esta manera Puede hacerle la catedra Que se grabe en el oído Lo que me ha beso traído Lo que ha traído en la voz Porque yo Tudai 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 Ahora sí que yo comprendo Que Murquita he enloquecido Tudai Sígueme en el recorrido Haz conmigo bloqueado Conviértete tú en un malo Cambia y haz lento el sonido Pero eso es fácil de hacer Eso lo logra cualquiera Ahora Murquita quisiera Delante de esta mujer Que comiencen a tejer La velocidad que digo Para entonces como amigo Pueda cantar a mi lado Ya yo estoy acostumbrado Que tú tú vienes conmigo Porque si quieres jugar Yo voy a jugar ahora Porque la locomotora Se ha comenzado a soltar Yo creo que este paisano Cuando toca se equivoca Yo improviso con la boca Y él tan solo usa la mano Para empatarte ante mano Tú deberías cambiar Y en vez de la humana De la mano usar Si es que no tienes resabio Usa dientes y usa labio Para conmigo jugar Así no, así toca cualquiera Con la boca como yo Improvise Vamos a cantar ahora De una manera locada Que yo sé Trata de tocar un poco Porque si yo me equivoco Que cosas que están haciendo El laud de estar cogiendo Por detrás En la audita del país Con la nuca tocó un día Ahora sé por qué Tenía contrapeso En la nariz Ahora debe estar feliz Que a toca y no se equivoca Pero control me provoca Yo lo he provocado a él Para subir de nivel Debes tocar con la boca A la nariz ¡Eso es tu grito! ¡No puedo seguir si se calla el instrumento! ¡Venga! 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 Y ya voy a terminar porque yo he sudado tanto que ya no sé lo que en arte, no sé lo que voy a hablar. Estoy loco, por favor, ayúdenme a ser poeta, que en medio de este planeta mueve improvisador. ¡Pero! Diré, soy mejor en Ginebra o en La Habana, con mi décima cubana, con el corazón alerta que nadie cierre las puertas hacia esta dominicana. Muchas gracias ¡Vamos, Ticom! ¡Vamos, Ticom! ¡Vamos, Ticom! ¡Vamos, Ticom! ¡Vamos! Gracias por ver el video.